Si tu papá quiere saber quién soy y por qué me intereso tanto en ti, se lo digo con mucho gusto Tú sabes que eres lo más importante para mí Eso no me lo hiciste sentir hace rato Me dolió mucho tu rechazo Esteban El rechazo de Esteban le podría costar el amor de Cristina